Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco Catalana Y vamos a continuar con la Real Sociedad Estamos en un punto De la temporada en el que Hay pocas cosas en juego, la verdad Llevamos una vuelta y media De cuatro Y ya nos hemos enfrentado dos veces al Barça ¿Y qué pasa? Pues que hemos perdido dos ¿Y qué pasa? Que ya estamos a seis Del Barça, claro Pero es que por detrás tampoco nos va a alcanzar porque tenemos tres de ventaja Entonces estamos en un punto en el que Vale, no podemos ir a poner de arriba Porque es claramente superior a nosotros Pero es que tampoco nos tenemos que preocupar por lo de atrás Así que ahora mismo el objetivo es Ir ganando partidos y que el de atrás nos acerque Siga sin acercarse, aumentó un poco más la distancia Con el español en este caso que es tercero Y además precisamente nos enfrentamos al español para comenzar Así que qué mejor forma de empezar A aumentar esa ventaja que ganando este partido De hoy, tenemos cuatro partidos antes de que acabe el año ¿Vale? Y esos cuatro partidos pues Los veremos hoy, entraremos en el mercado De invierno y realmente en el mercado de invierno Pero vamos a hacer poco porque no hay mucho que hacer Es que, ¿qué queréis que hagamos en el mercado de invierno? Si no tenemos presupuesto para fichar Y se vamos ya Se vamos ya, ojo a eso porque Pero claro, yo vendíamos ya Con toda la intención de traer otro portero Pero a ver qué presupuesto tenemos para traer otro portero Eso hay que comentarlo Eso hay que comentarlo porque de presupuesto vamos realmente cortos El lustro no se pierde el partido por sanción Y sin mucho más que ver Nos enfrentamos al español que es tercero Juega más tienda Y vamos a ver Es que si ganamos al español El español se quedaría 16 puntos Y lo más normal es que ganásemos al español Esto era lo normal Ganamos uno a cuatro Pero va a haber quedado Caleri para ¿Caleri o Calleri? No lo sé Déjame un comentario Para el español Y para nosotros los Odegaard Portu Y Mikel Oyarzabal ha firmado dos goles Bien Muy bien Uno a cuatro Victoria contundente Y que nos deja, como decía A 16 puntos en un español Que No tiene opción de alcanzarnos Es que 16 puntos Es que no tiene opción de alcanzarnos al español Como tampoco la tiene ninguno de los demás Digo el español porque es tercero Pero ahora mismo el árabe Se ha colocado también a 16 Y sigue siendo una distancia igual de insalvable Igual que los 18 de Eibar O los 22 ya del Athletic Club Que es sexto Es que no hay No tiene mucho que hacer contra nosotros La verdad Y nosotros no tenemos nada que hacer contra el Barça Así que Es lo que digo Estamos ahora mismo un poco en tierra de nadie Necesitamos la Copa Necesitamos Que lleguen esas semifinales de Copa Que no nos toque el Barça Y ahí podríamos empezar a mantener Un poco más la ilusión Ahora mismo el objetivo es ese Ir ganando partidos Para Para que no nos alcancen E ir haciendo que nuestros Jóvenes jugadores evolucionen Es Es ahora mismo el proceso en el que estamos Estamos en ese proceso Ahora mismo Con el Salford por ejemplo En la segunda temporada Ha sido una temporada realmente de transición ¿No? Ha sido una temporada de De arrasar con todo De ganar prácticamente todos los partidos Después de No haber ganado prácticamente nada En la primera ¿No? La segunda temporada Cuando comenzamos Ya teníamos un equipo realmente preparado Y lo que hemos hecho ha sido Evolucionar el equipo Sacar a un jugador nuevo Y todo eso Aquí en la real Vamos a hacer más lo mismo No podemos cumplir Con el objetivo Top Máximo Que es ganar la liga Pero Cumplimos de sobra con el de ser segundo Y ahora mismo El objetivo es mejorar el equipo Que el equipo Esta va a ser una temporada De mejorar el equipo Y la siguiente temporada Pues es probable que sea una temporada De mejorar el equipo Porque es que Ahora mismo Pocos objetivos más tenemos Nos enfrentamos al Huesca Vamos al partido por semana De hecho Tenemos este partido 29 de noviembre En diciembre Solo tenemos dos partidos 0-3 ganamos al Huesca Monreal William José Y Januzay William José Que no estaba marcando demasiado No estaba apareciendo mucho William José Que aparece ahora de nuevo Ya era hora Oye, al Zabal Con 13 goles Está como Pichichi Portu Acompaña por ahí En cuarta posición Bien Llevo en cuarta posición Porque está empatado Con Lucas Pérez Que ya me veo venir Algunos diciendo Que está quinto Sí, veo que está quinto Pero está empatado Con el cuarto Vale, Rumanía no me interesa Costa de Marfil Y Cabeún Realmente tampoco Esta temporada Es temporada de Eurocopa Y a ver Sí, quiero jugar la Eurocopa Rumanía En teoría disputa la Eurocopa Pero no voy a ir Con la selección de Rumanía Porque no tengo Ningún jugador romano Si fuese la selección Noruega Pues por lo menos Tenemos a Oiga O la selección sueca Por lo menos tenemos a Isaac No sé Aunque sean selecciones menores Y con las que no puedo Ganar la Eurocopa Pero por lo menos Tendríamos algún jugador nuestro ahí Pero no es el caso De Rumanía Diego Llorente Sube a 80 de media Ayer Muñoz tiene ya 76 Y Marrén Echea Se coloca en 72 Ayer Muñoz Tiene 76 Y Nacho Monreal Tiene 78 de media Se acerca el relevo Se acerca el relevo Vale Va a llegar un punto En el que tengamos ese relevo Y al final es eso Esta temporada es para eso Porque no tenemos Más objetivos que ese Pensaba que iba a ser más difícil Acabar en segunda posición Pero Ya lo he comentado bastante Creo que no hace falta repetir Que el Atleti se ha debilitado Se ha debilitado mucho Y es por eso que Quizá no tenemos tanta competencia Por la segunda posición Vale, tenemos Nuevo partido En el Alavés De hecho voy a enseñar el calendario Porque el siguiente partido Es frente al Barça ¿Qué hace el Barça aquí otra vez? No lo sé Sinceramente No sé deciros ¿Qué hace el Barça aquí otra vez? Pero está ahí otra vez A ver Llevamos 17 partidos Son 9 por vuelta Es decir Esta sería la jornada 18 Y ya El siguiente partido Sería el primero De la tercera vuelta Vale, por eso nos toca El Barça tan seguido Porque no es un calendario simétrico Es un calendario simétrico Y nos ha tocado A mitad más o menos De la segunda vuelta Y ahora nos toca Al final Al comienzo, perdón Me expliqué el partido De la tercera Y lo que va a significar Otra derrota más Eso tenerlo bastante claro Teníamos antes 16 de ventaja Tenemos ahora 18 Y nos acertamos A la vez Que se va a quedar 21 Es lo más probable Es que va a haber Va a haber una La liga va a acabar así Va a acabar el Barça Con todos los partidos ganados Los 36 Son 36 partidos, creo Después Vamos a estar nosotros 12 puntos por debajo Que van a ser las 4 derrotas Contra el Barça Y ya después de eso 20 y pico puntos De diferencia O 30 puntos de diferencia Entre nosotros Y el tercero Os digo Os digo Que va a acabar así Os digo A Episodio 5 Creo de esta serie Que la primera temporada Va a acabar así Con el Barça Primero Con 36 partidos ganados De 36 Nosotros segundos A 12 Exactamente 12 De las 4 derrotas En los enfrentamientos directos Y ya después A 20-30 puntos El tercero Ahora mismo está 18 Y llevamos 17 partidos Si duplicamos esta diferencia Las dos vueltas que quedan Vamos a sacar más de 30 puntos Vamos a ver Vamos a ver Cómo acaba esto Pero De momento no No estamos cerca de acabar Ni mucho menos Con este partido Acabamos la segunda vuelta Reasociada a la vez Y 3-0 3-0 Un gol de Miquel Algarzabal Un doble de William José Un Barça que gana Y ahora mismo Si la Liga Solo tuviese dos vueltas Acabaría aquí Si la Liga solo tuviese dos vueltas Acabaría aquí Con 18 partidos disputados El Barça 18 de 18 Nosotros 16 de 18 Solo dos derrotas Contra el Barça Y a 18 puntos Precisamente 18 también Tendríamos al Eibar El Eibar Con media liga Vale Con media liga Si solo fuese Si solo fuesen dos vueltas El Eibar Sería el equipo Que competiría En las previas europeas Sorprendentemente Sería el Eibar Muy sorprendentemente Por delante de Alavés De Español De Atleti Y evidentemente De los equipos en segunda Bueno Y de Osasuna Que Osasuna La verdad es que Osasuna Un rendimiento lamentable Osasuna lleva 10 puntos Y el Girona Equipo de segunda división La vida real Lleva 23 Y tiene que jugar Contra el Huesca Que es probable Que gane el Girona De hecho es probable Que el Girona Acabe Acabe estas dos primeras vueltas Entre los seis primeros Vamos a avanzar Porque tampoco Tiene que quedar mucho Efectivamente El Girona gana el Huesca Y Hay dos equipos De primera Que quedan fuera De los seis primeros Uno tenía que quedar Seguro Porque son siete Pero quedan dos fuera Porque se cuela el Girona Se cuela el Girona Que además se cuela Por delante también del español El Girona se cuela En quinta posición Se cuela en quinta posición El Girona Empatado a puntos Con el español Y solo uno por debajo Del Aravés Y a cuatro del Eibar Que no es una locura Que es algo remontable Ojito Ojito al Girona Que Que bueno Que está ahí Que está ahí Que es un equipo Que hay que tener en cuenta Voy a poner a entrenar A Aritz Edelustondo ¿Por qué? Porque tiene 80 de potencial Y si es cierto Que estamos entrenando Maquina Pero ahora mismo Maquina está en 75 Pero el Girona Es probable que llegue Antes a 80 ¿Ya no sabes qué? Pues Bueno Que sí Lo que tú digas Bien pues Con la Primera parte De la liga disputada Pero las cosas Están muy claras Y Creo que nos la vamos A volver a pegar ahora Para comenzar la tercera vuelta La verdad que sí Sería Sería algo más normal Sería algo más normal Volver a pegármela Contra el Barça Y Ya está Y el Barça se pondría A 9 Eh Filiado lleno Uy Pues aquí hay que tocar Hay que tocar cosas Hay que tocar cosas Porque Mira este Quiero 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 Este 75 de potencial Fuera Quizá podría subir Estos jugadores Como a los espacios Quizá podría subir Estos jugadores E intentar venderlos No sería mala idea Para intentar sacar dinero Ese por ejemplo Tiene 15 años No puedo subirlo Pero a este sí Lo puedo subir Y lo puedo vender O intentarlo Vale Voy a subir a estos No Este también tiene 15 años Joder tío Bueno He subido un jugador Que puedo vender He echado a otro Tenemos espacio Para fichar 2 Tengo espacio Para fichar 3 No No tengo espacio Para fichar 3 Mira este El 81 de potencial Que no va a ser Nada del otro mundo Lo voy a subir Con la intención De venderlo A este lo fichamos A este lo rechazamos Y diría que este Era el último informe Así que Bien Porque tenemos el filial Lleno Estamos bien Y ahora De los que he subido Que creo que han sido 2 Voy a ponerlos A los 2 transferibles La idea ahora Es comprobar Si estos jugadores Los puedo vender Yo creo que sí Si hemos vendido A Ramon Barri Con 59 de media Creo que esos jugadores También los podremos vender Y si puedo vender A esos jugadores Va a estar bien Porque es que Por poco Por poco dinero Que les saque Voy a sacar beneficio seguro Estos jugadores cuesta 25.000 Y como mínimo Tienen 25.000 de valor Así que Les voy a sacar Un beneficio económico Por bajo que sea Y oye Si podemos sacar dinero De ahí Porque el dinero Ya habéis visto Tenemos muy poco Tenemos 3 millones Apenas Y con eso no hacemos Nada ¿Qué le pasa a este? Me alegro Que haya decidido Traspasarme Sí, sí, sí Sí, yo también me alegro Me alegro porque me vais a dejar dinero Aunque sea poco Ahora solo falta que lleguen ofertas Que eso ya cuesta Un poco más Tenemos al Barça Como rival Tenemos el sorteo de Europa League Me interesa poco ¿Hay algún equipo? ¿Está el Barça? El Barça no Pero ¿Qué equipo puede haber? ¿Hay algún equipo? ¿Hay algún equipo? Creo que vimos que no Creo que en su momento Ya vimos que no había Ningún equipo De nuestra liga Si no me equivoco Vamos a hacer así Una pasada rápida De hecho No sé si salía Un equipo Y lo quité No, no recuerdo No recuerdo Da igual Ya en la próxima temporada Si competiremos en Europa En Europa Además El hecho de que No haya ningún equipo en Europa Hace que Estemos compitiendo Todos en igualdad de condiciones Vale Que creo que es algo Que se agradece ¿Cómo están los ánimos? Bueno El Real Sociedad Actualmente Segunda posición Se la juega Contra el líder De la liga ¿Qué esperas De este partido? Te digo la verdad Somos los favoritos Mira He contestado a eso Para subir la moral Del equipo Pero Tienes clarísimo Que no Evidentemente No somos los favoritos Para nada Nosotros hemos enfrentado Dos veces al Barça Y el Barça Nos ha ganado dos veces Y nos vamos a enfrentar Una tercera vez al Barça Y el Barça Nos va a ganar tres veces Vale Tenerlo clarísimo Real Sociedad Barcelona En ganóeta En el primer partido De la tercera vuelta Y oye Ya no podemos Ya no podemos ganar La liga Vale Acabamos de perder La liga En este partido Pero Oye Es un avance Hemos pasado De perder los dos anteriores A sacar un empate Oye Es un avance Es un avance Es un avance Porto y Griezmann Han sido los goleadores En un partido Que Que significa 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 Más de lo que pensamos No 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 hombre No hombre tío Había Un tercio De posibilidades De que nos tocase El Barça Y dos tercios De que nos tocase Español O a la vez Pues nos toca el Barça Pues nos toca el Barça Pues nada La última ilusión Que nos podía quedar Para la temporada Desaparece Desaparece Porque nos toca Contra el Barça Y además nos toca Al partido único Y en el Camp no Vale Pues ya está Y otra vez Contra el Barça Y otra vez Contra el Barça Vamos a tener Dos partidos seguidos Contra el Barça Vaya Vaya Pues Con esto podemos decir Adiós A la Copa A la Copa Y a Deportes Y poco más Poco más que decir La verdad Decimos adiós A la Copa Y a Deportes Es que no No hay más No hay más Que eso El tema del portero Ahora buscaremos Algún portero ¿Vale? Pero Hola Hola Jerónimo ¿Qué tal? ¿Cuánto voy a estar A repescarte? Vale Vale Está bien saberlo Está bien saberlo Que no es muy caro Bueno Jerónimo puede ser que vuelva Pero antes de que vuelva Jerónimo antes de nada Voy a enseñaros las estadísticas De los jugadores Hasta esta mitad de temporada ¿Por qué? Por si sale algún jugador En el mercado de invierno De hecho hay algún jugador Que tenemos ya cerrado Para que salga Como es el caso de Moyad Que ese que más ha jugado Sorprendentemente Bueno sorprendentemente Tampoco empezó siendo titular Bueno aquí podemos ver Podemos ir viendo los números En liga En liga ya Ramiro Ha jugado más Ha jugado un partido más Bueno pues ahí vamos a ver Vamos a ir viendo Las estadísticas ¿Vale? Podéis ir viendo Las estadísticas De todos los jugadores Y nada Esto simplemente lo hago Por si algún jugador sale Que sí Que sabemos que Que hay jugadores que van a salir De hecho Hay Dos jugadores que van a salir Va a salir Arambarri Y va a salir Moyad De momento Esos dos No sé si saldrá alguno más Ya Lo iremos viendo Podemos ver aquí Los que más han jugado 22 partidos Básicamente En bloque de titulares En cuanto a goles 17 Yo alzaba el 12 Portu Ya con 3 Aparecen William José y Odegaard Bastante Más lejos Sinceramente En cuanto a asistencias Pues amigo Yo alzaba el Portu Los que más Odegaard Aparecen en esa tercera posición Y en porterías a cero El que más William José Con 6 Pocas porterías a cero Nos marcan bastante Tenemos que mejorar La defensa Pero vamos Que eso No hay que ser un genio Para verlo Tenemos muy buen equipo De mediocampo Para adelante Pero la defensa Y la portería Pues Dejan un poco más Que desear Bien pues hoy Hemos visto Todas esas estadísticas Arambarri Y Moyad Bueno Moyad Sí que ha jugado partidos Arambarri Y no sé si ha debutado Sinceramente Para oferta Por Chris Wallace Ojo porque este jugador Puede durar Menos un mes en el equipo Puede durar Puede durar Nada Es que nada Es que llegar E irse Sin debutar Y sin nada Entrenamiento Sigamos con los entrenamientos Es importante Que estos jugadores Sigan subiendo Es el futuro del equipo Bueno No todos Pero Ayer Muñoz es futuro Maquina es futuro Barrenechea No Barrenechea No es futuro El Ustondo No Tampoco Y Lenormand Bueno Podría ser Pero tampoco Tampoco mucho Vale avancemos 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 Y estamos a punto De cambiar de año República de Irlanda Hombre mira Pues esto me gusta Tío Mira pues me gusta Me gusta como opción La República de Irlanda Estamos jugando En la liga De la República de Irlanda Aunque no con un equipo irlandés Evidentemente No tengo jugadores irlandeses Pero oye Me llama la atención Esto La República de Irlanda No lo voy a rechazar La vamos a dejar ahí En la recámara Y si antes De que se cumpla el plazo No llega a una selección mejor Aceptamos a la República de Irlanda Mira Me parece Me parece correcto Me parece correctísimo Bien Entramos al mercado de invierno Lo primero Pararte Y buscar un portero Buscar un portero O recuperar a A Jerónimo Primero vamos a buscar un portero Y si vemos que no encontramos nada Pues tiraremos de Jerónimo Vale Chris Wells 180 Le voy a aceptar No voy a pedir mucho más 180 Me cuesta 25.000 Fichar a estos jugadores Así que lo que digo Por poco que sea Siempre se saca un beneficio Portero 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 Vayamos al mercado Vayamos al mercado O donde voy A ver Podría venirme desde aquí Calidad de titular No Si Calidad de titular Y podríamos buscar un portero Si Que os parece No me podéis contestar Así que Entiendo que os parece bien Y si no os parece bien Me da igual A ver Una cosa importante Que presupuesto tengo 6 millones Que no son 6 millones Porque el presupuesto salarial Está en cero Y no puede estar en cero 6 millones que son 5 6 millones que son 5 Vale Dejadme un segundo Voy a Voy a hacer una pausa Voy a buscar un poco Voy a ojear que hay Y Y volvemos ahora Con 2-3 opciones Para la portería Después de una larga búsqueda He encontrado Varias opciones Para la portería También De jugadores Que acaban contrato Y que podrían venir gratis De cara a la próxima temporada Así que vamos a echar un ojo A todo eso Y Bueno Pues en curiosidad El Girona tiene 4 porteros Vamos a ver si podemos sacar uno de allí Aunque se ha cedido Tiene ahora mismo 3 porteros José Suárez Bueno tenía 3 porteros José Suárez así riesgo Y Juan Carlos Pero es que además tiene a A Moyar La cosa es que estos dos son recién llegados Si puedo conseguir a uno de los 3 Cedido Bien José Suárez tiene menos de 70 de media Así que no me interesa demasiado Pero bueno Tenemos la opción de Casillas Lo que pasa es que Casillas saca un contrato No lo puedo traer en este mercado Cosas del juego En la vida real sí Pero aquí no se puede No se puede fichar Después tenemos Iñaki Peña Que está en Barça Y que Bueno bueno Por debilitar al Barça La verdad es que lo que sea Lo que haga falta Y por otro lado Tenemos a Diego Altuve Que es portero de Madrid En la Serie de Madrid No le hemos hecho mucho caso Pero No tiene más el potencial Tiene 82 83 el potencial Lo he visto por aquí antes Y A ver Lo tengo aquí 83 el potencial Y la cosa es que Acaba contrato Así que Altuve Me podría costar Medio millón de euros Y claro Un fintaje así La verdad es que Rentaría bastante Después Más opciones Pues me he metido en la plantilla Del Barça A ver los jóvenes Los jóvenes jugadores del Barça Y resulta que Araujo y Chumi Acaban contrato Creo Los dos O no se se acaba en contrato Al menos uno de los dos Que creo que acaba en contrato ¿No? Chumi acaba en contrato Vale Chumi acaba en contrato Araujo no Pero Chumi sí Y el hecho de que acaba en contrato Ya sabes que Significa que el jugador Puede venir más barato Y si además debilito Con esto al Barça Así que Sería perfecto ¿No? Chumi tiene potencial 82 Así que No suma al jugador Para nada Y después he estado buscando Jugadores Para traer gratis La cosa es que Es que casi ninguno Quiere venir Pero no sé por qué Quieren venir jugadores Del Madrid Modric y James Están dispuestos a venir No me preguntéis por qué Están dispuestos a venir Desde el Madrid Y Giorgio Chiellini también Modric entiendo Que es por edad Que Lini entiendo Que es por edad Porque ha habido otros jugadores Que son más jóvenes Y que están en equipos Menores que en Madrid Y no quieren venir Entonces entiendo que es Porque Modric Tiene ya una edad Y bueno Le da igual venir aquí Y aquí Lini Mance lo mismo El caso James Entiendo que es porque No juegan en Madrid Porque por otro motivo Es que no No terminaría De comprenderlo Vale Pues con todo esto visto Eh ¿A por qué me voy a ir? La verdad es que no lo sé Por qué me voy a ir Me gustaría saber Si puedo Contactar para fichar Ah que riesgo de acabar Contrato No pero yo no quiero Fichar a riesgo gratis Yo quiero una cesión La donación del contrato De jugadores Demasiado corta Para que el club Se plantee Mandarlo cedido Y claro José Suárez Con menos de 70 de media Pues no me interesa Bueno Pues nada No sé si he buscado Más porteros otra vez Creo que sí Voy a buscar Porque los de Girona Parece que no quieren Venir ninguno cedido La idea era Traer unos cedidos Girona en este momento Cuatro porteros Pero no cuela Bien Un portero que había visto antes Pero que no había metido Que no había metido En la lista Era Sergio Herrera Porteo de 2 a 1 Y que bueno Vamos a intentar fichar Tiene 3 y medio de valor Espero poder sacarlo Por 3 y medio Sinceramente No pagar más El 3 y medio Es la idea Para ahorrar dinero De cara a los jugadores Que pueden venir gratis Atraer al Tuve Como jugador joven Y con potencial Y quizás Chumi también Ahorrar todo lo que pueda Va a estar complicado Eso de ahorrar Va a estar complicado Vale, vale, vale Ha bajado un millón Ojo, ojo Que le colamos 3 Ojo que le colamos 3 Vale No le colamos 3 Pero casi Vale Sergio Herrera 3 millones Estaría muy bien Nos ficharía por debajo De su valor de mercado Y nos permitiría Ahorrar algo de dinero Para otras posiciones Y para un portero joven 400 Insiste en 400 Déjame que guarde Y valoramos Esa opción de 400 Valoramos Bajarla a 3 Porque no voy a valorar Otra cosa Sinceramente Es bajarla a 3 Y si no es bajarla a 3 Pues Bueno, no sé qué va a hacer Pues no sé qué va a hacer Pero bajarla a 3 Es Esa opción Es lo que Debe suceder O lo que espero que suceda Veamos Veamos Que propone aquí Representante de Osasuna Que no es Yacobo Arrasate No sé Tiene la licencia De la liga española ¿Por qué no me tengan Todos los entrenadores españoles? Pregunto 3 915 3 400 Vale Voy a subir a 3,5 Porque si no veo que esto No se va a cerrar 3,5 3,5 3,5 3,5 Vale, a ver 3,5 El jugador tiene de valor Si no me equivoco 3,5 Vale, entonces No es caro No es caro Vale No es caro Pero claro El tener un presupuesto Tan reducido Hace que Que pueda aparecer Muchísimo dinero Realmente supone muchísimo dinero Para nosotros en este momento Si tenemos intención De tener jugadores jóvenes Pues más todavía Pero creo que es un esfuerzo Que hay que hacer Muchos me habéis dicho De usar el espaldarazo No voy a usar un espaldarazo Vale Os aviso Os informo De que no voy a usar un espaldarazo Vamos a jugar Con lo que tenemos En la real sociedad Porque un espaldarazo Es un dopaje Tío Es al final Alterar el modo carrera Tío Que para algún modo carrera Se puede hacer De hecho para el modo carrera Que ya Creo que lo hicimos Y no hemos invertido dinero Prácticamente todavía Pero No es lo habitual Que yo vaya a usar Espaldarazo Porque es que no me gusta No me gusta Porque el trase Es modo carrera Tío Que al final No estás jugando Un modo carrera De verdad Tío Te estás topando Tío Te estás topando Básicamente No ves el crecimiento real Porque tienes un crecimiento Artificial De la nada Sergio Herrera ¿Cuánto cobra? Cobra 18.000 Si yo te pongo 15 Estás viniendo a la real sociedad Mejor equipo que los Osuna Acepta menos dinero Acepta menos dinero Aquí vas a ser menos importante De lo que quieras En los Osuna Y acepta Sergio Herrera Que A ver Cómo sé yo Si Sergio Herrera Está perdiendo valor No está perdiendo valor Aparece con 400 Así que Puede que haya perdido Puede que haya perdido Pero su valor Al inicio de la temporada Es de 3,5 Vamos a pensar Que no ha perdido Vale También es verdad Que comenzó la temporada Con 73,5 Y aquí tiene ya 74 Pero Mira La vamos a dejar así La vamos a dejar así Y ya está Con Sergio Herrera Que va a ser nuestro Portero Nuestro portero Suplente Vale Nuestro portero Suplente Sergio Herrera Portero de Osasuna Debilitamos a Osasuna No es que me guste Debilitar a Osasuna Pero Es fácil fichar en nuestra liga Ya habéis visto Que no me ha costado mucho De hecho Tiene 400 de valor Y me ha costado 3,5 Para que veáis Y no acaba con trato Ni nada raro Bien Buen fichaje Me parece un buen fichaje El de Sergio Herrera Y ahora vamos a ir a por el de Diego Altuve Joven de Madrid 19 años 83 de potencial Y que Acaba con trato Acaba con trato Vale Los jugadores jóvenes No se pueden fichar gratis Se caen a la siguiente temporada Pero si los puedo aprovechar Para firmarlos ahora Por menos precio Del Real De que me costarían En una situación normal Tiene Altuve 6,75 de valor 6,75 mil Con medio millón ¿Cómo va? ¿Cómo va el tema? La oferta demasiado baja Tizú La tía del Tuve Te importa poco Tizú Seamos sinceros La tía del Tuve Te importa Con poquísimo Vale Ha bajado Ha bajado a 530 Bajo yo a 500 Y todos contentos Todos Todos contentísimos Vaya Con este fichaje De Altuve Que se puede cerrar En tan solo Medio millón de euros Claves Para saber Si pierde valor o no Este jugador Si me da el potencial Es menor de 21 años Por tanto Si vamos a conocer Su potencial Cuando llegue Y sabemos Que su potencial Al inicio de temporada Es de 6,75 Si tiene menos De 6,75 Evidentemente Ha perdido valor Y si su mensaje De potencial Es diferente Al de Demuestra tener Un gran potencial Pues habrá perdido Valor Habrá perdido potencial También Rol Ocasional Rol de tercer portero Quizá le tendría que haber puesto Incluso promesa Pero bueno Ocasional No se debería quejar mucho 4 años de contrato La idea Es que Altuve Sea el portero suplente Cuanto antes Cuanto antes Esto va a depender También mucho De La cláusula Muy baja No me gusta Va a depender Mucho también De 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 los entrenamientos Que vayamos liberando Y Las oportunidades Que podamos darle Cobras 7,000 En Madrid Con que te pongas 5 Vienes a la Real Sociedad Pensaba que ibas a aceptar 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Para Llego Altuve Y ahora El momento importante No pierdas Vale En principio No tiene por qué haber perdido nada Tiene 300.000 Más que al inicio De valor Sigue poniendo Demuestra tener gran potencial Y también Dos puntos más de media En principio El fichaje Es válido Y me ha costado La mitad del valor Que tiene Prácticamente Vale Pues con esto Tenemos ya Segundo Y tercer portero La portería La tenemos cubierta Ahora bien ¿Qué presupuesto Nos queda? Un millón Y medio Menos Menos ¿Con ese presupuesto ¿Qué podemos hacer? Realmente poco ¿Vale? Si os soy sincero Realmente podemos hacer poco No sé si estamos capacitados Para atraer gratis A Modric A James O a Chiellini Pero sí que creo Que estamos capacitados Para atraer a Chumi Y Chumi Puede ser un buen fichaje Primero Porque debilitamos al Barja Le quitamos una joven promesa Porque es un jugador Que haga contrato ¿Vale? Y eso evidentemente Ayuda A bajar su precio Y Por todo eso Y mucho más Pues creo que Chumi Puede ser un buen fichaje Chumi Un millón Cien de valor Yo voy a prestar 500 Yo voy a prestar 500 Y a ver que Que pide Enrique Setién Solar Está aquí Que Setién en el juego ¿Cómo es esto? ¿Por qué está aquí Que Setién en el juego? El Barça El Barça ha perdido ya Bueno Konami ha perdido Las licencias con el Barça ¿O cómo está el tema? Porque Valverde Si recordáis No estaba en el juego Valverde Valverde no estaba en el juego Y no estaba en el juego Básicamente porque Porque el Barça estaba Con PES Con Konami Que Setién ahora Me deja Sorprendido Cuanto menos Antes había leído También algo De Setién Antes recuerdo Haber leído Algo de Setién Pero No había hecho Mucho caso Pero ahora No lo hemos visto Completamente oficial Vaya Que es que la situación Es esa Que aparece El Setién Roberto López Se lo quieren llevar Y a mí me gusta Si a mí me gusta esto Me gusta bastante Es dinero que Que nos puede salvar Bastante Nos puede dar Cosas Ese dinero De Roberto López Que es un jugador Que no me importa Vale Chumi 680 No sé ¿Cuánto? ¿Qué es lo último Que ha ofrecido? ¿600? ¿650? No recuerdo Cuánto es lo último Que ha ofrecido No 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 recuerdo No Es que no No, en serio No recuerdo Cuánto es lo último Que ha ofrecido Vamos a intentar Cerrar los 650 650 Buena cifra Creo que sí 650 Es un poco menos Incluso 6 Voy a probar con 6 Me ahorro 50 Puede parecer poco Puede parecer poco Pero son 50 Que nos ahorramos Pues Chumi Nos costaría 600.000 euros Un jugador de 1.100.000 de valor Al inicio, claro Estos jugadores son muy jóvenes Van progresando bastante Lo hemos visto con Altura Lo hemos visto con Sergio Herrera El Chumi también habrá progresado Y ahora tendrá más de 1.100.000 de valor Seguro ¿Claves para saber Que no pierde valor Potencial o lo que sea? Pues 1.100.000 al inicio Y demuestra tener gran potencial Si no se cumple una de esas dos condiciones Quiere decir que el Chumi Habrá perdido valor Incluso si se cumple la condición De que tiene 1.100.000 de valor Ahora mismo Pero tiene más media que al inicio También estaríamos hablando De que han perdido Que han perdido algo Evidentemente Si ha aumentado la media Tiene que haber aumentado el valor Rol de promesa 5 años No, 5 años no 2 Intentemos que sean 3 Son 3 Bien Cláusula No lo voy a poner cláusula Porque estos jugadores Están jóvenes Que se comen la cláusula Y sueldo Cobra 18 Hostia Pero vienes a la real sociedad ¿Sabes? Me voy a poner 7 Vamos a poner 7 Yo creo que con 7 vas correctísimo Vale, con 7 va correctísimo Chumi fichado Chumi No ha habido nada raro, ¿verdad? Estamos todos bien 1.300 Y un punto más de media Se lo compro Se lo compro Sí Puede encajar Pues Chumi Otro fichaje más Dos fichajes de jugadores jóvenes Que hemos hecho Altuve y Chumi Por un precio ridículo Por apenas Un poco más de un millón Tenemos a estos dos jugadores Que Espero que nos aporten bastante Hay que confiar en ellos Hay que confiar en ellos Porque son el futuro de este equipo Altuve y Chumi Uno de la cantera del Barça Otro de la cantera del Madrid Veremos Veremos Cómo van evolucionando En nuestro equipo Y ahora Después de estos dos fichajes Después de fichar a Sergio Herrera Como portero suplente ¿Qué presupuesto nos queda? ¿Podemos traer A alguno de los jugadores gratis? Por cierto No sé en qué tiempo llevamos Hostia Es que llevo más de media hora Bueno Pues esto de los jugadores gratis Creo que lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Tampoco tenemos ahora Mucho presupuesto De hecho Mira, vamos a hacer una cosa Voy a hacer una prueba Voy a probar a ver si Puedo Fichar a alguno No creo Creo que no Porque Me da unas estimaciones aquí Del sueldo Que yo creo que no se van a corresponder Con la realidad Modric cobra 310.000 Y el juego me está diciendo Entre 14.500 y 23.500 Yo creo que eso Yo creo que eso Nos adapta a la realidad Yo creo que Modric No me va a aceptar tampoco Ni de coña Pero vamos a entrar a probar El rol de Modric clave Ojo que igual pichó a Modric Si acepta Si acepta para adelante Pero a mí A mí me parece complicado Cláusula para Modric Me gustaría saber No, no, no A Modric Le voy a poner cláusula Pero me gustaría saber De cuánto me pone el juego 54.800 50 Le voy a dejarlo en 50 Nadie va a pagar 50 millones Por Modric Pero prefiero tirarla a baja Sueldo 10 Vale, puedo poner 10 Puedo poner 20 Puedo poner 20 Puedo poner 20 Y 180 Es insultante La verdad es que me lo imaginaba No me voy a sorprender yo Tampoco deberíais sorprenderos vosotros He puesto lo que el juego me ha dicho Pero es que claro El juego EA que vive en su mundo EA vive en su mundo En fin Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!